Muy buenas noches y bienvenidos a las noticias de Ondaluz Televisión. Es miércoles 6 de noviembre. Abrimos capítulo de repaso de la actualidad del municipio. En esta ocasión no lo hacemos ni hablando de política ni de polémicas. La crisis ha azotado a muchísimas familias. Algunas les ha hecho incluso perder sus viviendas. Hoy les traemos un testimonio de un vecino de Estepona que llevaba dos años sin poder hacer frente al pago de su hipoteca. Gracias a la ayuda y al apoyo social de Stop Desahucios en Estepona ha logrado llegar a un acuerdo con el banco para la dación en pago. Además permanecerá en la vivienda gracias a un alquiler. Su mensaje es el de esperanza, que se puede salir de todo con ayuda. Bilbaíno, Pedro María Marín, tiene 48 años y lleva la última década en nuestro municipio. Chef de cocina, un día decidió abrir su propio restaurante. Pero le sorprendió la crisis y tuvo que cerrar. Sin ingresos dejó de pagar la hipoteca de su vivienda en la urbanización El Pilar. Llevamos sin pagar nuestra hipoteca ya dos años. Habíamos tenido un negocio que no ha funcionado, que lo perdimos también. Entonces no teníamos ya ni negocio ni lo sufrimos lo que sufren los autónomos, porque al ser autónomos no teníamos derecho a nada. Entonces al perder el negocio nos quedamos sin tener acceso a ninguna ayuda de nada. Vamos a la asistenta social que es donde recurrimos primeramente a pedir algo porque tenemos dos hijos, tenemos que dar de comer a nuestros hijos, no tenemos nada. La familia nos ayuda pero no puede estar tirando siempre a la familia. Acudimos a la asistenta social porque como autónomos no tenemos derecho a paro ni tenemos derecho a nada. La asistenta social tampoco nos da opción a nada porque el Ayuntamiento de Estepona había eliminado todas las ayudas que había a las ayudas sociales, que anteriormente había habido unas ayudas sociales por lo visto, pero el Ayuntamiento las había eliminado por causas X. Pedro y su mujer tienen dos niños de 12 y 9 años y han salido adelante durante todo este tiempo gracias a la ayuda de familiares, siempre con la sombra del desahucio sobre sus cabezas. Evidentemente quien intenta que no lo sufra son los hijos. Nosotros en nuestro caso hemos intentado no contarles nuestra situación muy bruscamente, pero sí se la hemos contado, muy poquito a poco, mira no podéis y tal, los reyes magos este año no pueden venir y etc. Y entonces ellos más o menos procuramos que no lo vivan, pero tú por dentro lo estás viviendo muy duro, muy duro, porque no tienes acceso a nada, no hay trabajo, no tienes acceso a nada y entonces pues te ves en una situación de que no sabes dónde ir, entonces por mediación de la tele dices y a dónde voy yo, porque claro en cualquier momento esperas que te echen de tu casa, tú estás viendo en la televisión, en la televisión que están echando a familias, que las familias se quedan en la calle y tú dices bueno me va a tocar a mí, yo llevo dos años sin pagar mi hipoteca, he ido mil veces al banco a intentar solucionar el problema, el banco no te da ninguna solución y entonces dices en cualquier momento me va a tocar a mí. Pero no han estado solos, gracias a la ayuda del colectivo 15M Stop Desahucios de Estepona, Pedro ha conseguido zanjar la deuda con el banco de su hipoteca, la Caixa y lograr la dación en pago. Manolo, a Cristóbal y a más gente, que nuestra sorpresa fue cuando llegamos aquí, bueno, nos acogieron maravillosamente como no nos preguntaron ni nuestro nombre, nos preguntaron que cuál era nuestro problema, eso es lo que a mí me hizo quedarme aquí y decir, coño, aquí hay gente que se preocupa por las personas. Un proceso largo en el que también ha intervenido un abogado de Cruz Roja. Y en primera instancia, pues bueno, acudimos a la Cruz Roja, que la Cruz Roja tiene un sistema de abogados, que conceden un abogado, dependiendo del caso, y entonces presentamos el caso al abogado y con el abogado nos presentamos en el banco a hablar. Y aquí ya vimos las cláusulas que había dentro de la hipoteca, cláusulas abusivas, todas las cosas que el banco, entre comillas, no hace bien, según ellos sí, pero nosotros no. Entonces, viendo todo eso y junto con el abogado, para que fuera más legal, pues ya nos presentamos a hablar con el director del banco y le pedimos una acción en pago, en función a nuestra problemática. Además de saldar su hipoteca, aunque ha perdido la casa, ha logrado permanecer en ella gracias a un alquiler. Respiran más tranquilos, pero no entienden cómo, tras años pagando religiosamente la hipoteca, la deuda era aún tan abultada. Yo pedí 174.000 euros y después de 10 años pagando, debía 170.000, eso no se lo traga nadie. Y yo durante 10 años, según mis cuentas, he pagado 100.000 euros al banco. Es decir, el banco a mí no me está perdonando mi casa, ya ha cobrado mi casa, según yo. Según ellos, que son muy listos o muy expertos, saben más que yo, no. Pero según mis cuentas, yo he pagado 100.000 euros de mi casa. Entonces, ellos ahora me perdonan la deuda, me compran mi casa. Lo que hacen en mi caso ha sido comprarme mi casa. Me han comprado mi casa, yo tenía una deuda con ellos de 170.000 euros, me compran mi casa por 101.000 euros en escritura, me compran mi casa por 101.000 euros en escritura, y el resto de la deuda me hacen un papelito en el que dice que se condona o perdona. Su siguiente lucha es la de mantener a su familia, encontrando un puesto de trabajo. Nosotros pagamos 419 euros, pero seguimos sin trabajo. Y yo he trabajado este verano, y con el trabajo este verano he podido tener acceso a la ayuda por primera vez, después de un montón de años, de 426 euros. Es decir, cobro 426 euros, pago 419, me quedan 7 euros para dar de comer a mis hijos. Pedro busca trabajo como cocinero, aunque reconoce que se adapta a cualquier puesto que le ofrezcan. Esperamos encontrar trabajo. ¿De qué buscáis? ¿De qué buscamos? De lo que sea, yo hago lo que sea. Yo soy chef de cocina. Es un hándicap que tengo el ser chef de cocina, porque antes ser chef de cocina era muy bueno, porque te contrataba mucha gente. Ahora es muy malo, porque la gente se cree que te tiene que pagar mucho y no te contratan. Entonces, yo en mi currículum pongo, me adapto a puestos inferiores. Es decir, a mí no me importa pelar patatas y fregar cacharritos. Su historia es una de tantas que viven muchos españoles en la actualidad, pero Pedro no quiere que su testimonio nos haga perder la esperanza. Al contrario, el suyo es un mensaje de que aún quedan manos donde agarrarse y que situaciones que parecen un laberinto siempre pueden tener salida gracias a ayuda como la de colectivos, como Stop Desahucios. Yo lo que quiero decir a la gente es que seguramente les pasa lo que a mí me pasaba. Yo soy una persona que he tenido una muy buena vida, he tenido un nivel social alto porque ganaba mucho dinero, tenía un trabajo ejecutivo como chef de cocina en un gran sitio, y entonces vivía en un sitio muy bonito y muy maravilloso. Entonces, cuando te dan un varapalo de este calibre, pues no sabes qué hacer y sientes un poco de vergüenza de decir, joder, cómo digo yo ahora que no tengo nada, que soy tal. Y entonces yo sé y me consta que hay mucha gente que no viene aquí por vergüenza y eso es malo, eso es malo porque al final acabas el pozo ese que la gente piensa que no tiene salida realmente tiene salida, tiene salida, es dura y costosa pero tiene salida, entonces es más beneficioso venir aquí y contar tu problema a otras personas que lo tienen igual que tú, que no haya, que la gente no tenga miedo a contar sus problemas y a decir no tengo nada, como antes tenía un coche muy bonito y todo eso, ahora no tengo nada, que no tenga problema, que aquí te escuchan, aquí te escuchan y esas noches sin dormir al final se convierten, yo ahora duermo a pierna suelta y sigo teniendo muchísimos problemas porque ahora tengo un problema muy gordo, que es que ahora tengo que pagar el alquiler, pero bueno, pero ya me he quitado uno. No, los otros ya irán resolviéndose poco a poco y eso es, y yo lo que quiero es que la gente se dé cuenta de que hay salida, no quiero, me duele mucho ver en la tele cuando alguien se tira por un balcón y cosas de esas, eso es horrible y entonces ¿por qué no venir aquí y por qué no ir a donde sea? Y nosotros yo aquí ahora mismo estoy abierto para ayudar a todo el mundo, con mi propio caso que he aprendido a manejarme con los bancos un poquito, se lo cuento, se lo estoy contando a mis compañeros y entre todos, pues bueno, más o menos les digo qué es lo que pueden hacer, dónde pueden acudir, pero que en casa no se queden, porque el problema de este país es que es ese, que nos estamos quedando en casa y no estamos luchando. Y abrimos capítulo político, el Partido Socialista de Estepona estima que unas 10.000 pensiones en el municipio podrían estar en peligro a causa de la reforma de pensiones que plantea el gobierno del popular Mariano Rajoy. Los socialistas además hacen hincapié en que se está haciendo mella en los mayores que en este contexto de crisis suponen el sostén de muchísimas familias. El PSOE de Estepona estima que 10.000 pensiones en la localidad podrían estar en peligro a raíz de la propuesta de reforma que planea el Ejecutivo de Mariano Rajoy en el gobierno central. Desde la formación alertan de que los pensionistas perderán poder adquisitivo. Los pensionistas están siendo injustamente machacados con este tipo de medidas, ya que la fórmula de revalorización que contempla la propuesta, un 0,25, supone una pérdida real de poder adquisitivo en todas las pensiones. En Estepona, concretamente, 10.000 pensionistas comenzarán a ver cómo sus pensiones se devalúan a lo largo de los años. Si tenemos en cuenta que la pensión media en Estepona es de 797 euros, esta medida supone un 20% menos en los próximos 10 años, lo que equivaldría a unos 200 euros por pensionista. Para Capa Blanca, las medidas del Partido Popular solo supondrán un ataque contra las economías domésticas de colectivos vulnerables como el de los mayores. Pensamos que la voz de nuestros mayores debe sonar más fuerte en tiempo de crisis, ya que su situación empeora con esta medida y su preocupación es doble, ya que es la situación personal y la de los hijos y nietos por la situación de desempleo. La socialista recuerda que en el contexto de crisis los mayores suponen en muchos casos el sostén familiar y acusa además a García Urbano de falta de sensibilidad. Vemos bien que el señor García Urbano inaugure continuamente calles, dé meriendas para los mayores. Sin embargo, por otro lado, está quitando servicios como es el servicio de transporte al Hospital Costa del Sol que se prestaba desde el Ayuntamiento para personas mayores. De la propuesta de reforma de las pensiones queremos decir también los precios al alta, el copago sanitario, la pérdida de la atención a la dependencia y con medidas a nivel local que el Partido Popular ha aprobado recientemente como es la subida del agua, la tasa de alcantarillado, la tasa de cementerio y la inscripción a las escuelas deportivas municipales, lo que dificulta mucho más la situación de muchas personas mayores. Los alumnos de la Escuela Taller Estepona Ecotradicional realizan sus prácticas formativas en el refugio de Peñas Blancas de Estepona. Están rehabilitando el edificio que se encontraba en mal estado de conservación. Cada vez son más los vecinos y visitantes que se acercan hasta este rincón para disfrutar de las bondades del impresionante enclave natural. Estepona, a caballo entre el mar y la montaña, cuenta con enclaves naturales donde podemos disfrutar de vistas tan impresionantes como estas. Es el refugio de Peñas Blancas, un punto de descanso para senderistas, ciclistas y visitantes. El público que se acerca hasta este rincón ha crecido de forma exponencial en los últimos tiempos, sobre todo a raíz de que el municipio fuera protagonista en una de las etapas de la Vuelta Ciclista de España. Ahora los alumnos de la Escuela Taller Estepona Ecotradicional realizan sus prácticas aquí. Se están encargando de rehabilitar el edificio que se encontraba en mal estado de conservación. Y una de las prácticas que estamos realizando, estamos beneficiando al pueblo de Estepona con la mejora de las instalaciones. Aquí se han producido, aquí en Los Reales, estamos precisamente en el refugio y podréis presenciar cómo en las instalaciones se ha producido una mejora importantísima en saneamiento. A la voz de la carpintería que existía, se ha sustituido la carpintería que estaba muy muy deteriorada por una de aluminio que pega perfectamente con el entorno, así como arreglar todas las zonas de humedades que existían en el refugio. Es un enclave clásico y clave en Estepona, todo el mundo conoce el refugio y si había que favorecer algún edificio y entendíamos que había que tratar de hacer las prácticas en una instalación que existía ya, pues entendíamos que es mejor que mejorar el refugio para mejorar todo aquello que visitamos todos los esteponeros. Se persigue así un doble objetivo, que los alumnos de los cursos formativos puedan poner en práctica lo aprendido y al mismo tiempo poner en valor este complejo en el paraje natural esteponero. Las actuaciones cuentan con una inversión de 7.000 euros dentro del programa de escuelas-talleres, que a su vez está cofinanciado por el Ayuntamiento de Estepona, la Junta de Andalucía, el Fondo Social Europeo y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Las prácticas son además remuneradas. El curso dio comienzo en 2012 y están siendo remunerados desde entonces. Están ya de hecho en la fase de prácticas y lo que estamos haciendo es dándole una remuneración por el trabajo que están realizando ahora mismo, pero principalmente lo que están aquí es para formarse, para formarse y tener una práctica en el trabajo que esperemos puedan desarrollar sin ningún problema, pues de aquí a unos meses cuando terminen y estén ya en el mercado laboral directamente. Eso sí, durante este tiempo obviamente están trabajando y lo que se hace en la escuela-taller es remunerar a los 36 alumnos, además de los 9 profesores obviamente, que también pertenecen a la escuela-taller, pero son 45 personas las que están directamente relacionadas con este proyecto. El programa formativo cuenta con tres modalidades, jardinería, mantenimiento de edificios y sendas de la naturaleza. Precisamente sus alumnos también serán los encargados de señalizar las rutas en una clara apuesta por el fomento del turismo de naturaleza. Que además del mantenimiento del edificio que está aquí en el refugio, también hay otro proyecto que está a punto de comenzar, que es la marcación de unos 40 kilómetros de senderos para tanto paseos como por zona bicicleta, tanto por bicicleta podrán visitar pues no solamente los esteponeros sino cualquier persona que nos visite. La experiencia está siendo tan gratificante que el consistorio espera poder realizar nuevas ediciones de estas escuelas-taller en la localidad, en la que los jóvenes adquieren nuevas aptitudes para lograr incorporarse al mercado laboral. Y hablamos ahora de deportes. Estepona será este sábado 9 de noviembre, sede del Encuentro Provincial de Mayores. Organizado por la Diputación de Málaga, se darán cita a más de 1.300 mayores de toda la provincia. El objetivo, fomentar los hábitos saludables, haciendo deporte y evitando el sedentarismo. Más de 1.300 mayores de toda la provincia se darán cita este sábado 9 de noviembre en Estepona en el marco del XIV Encuentro Provincial de Mayores en el Deporte, que organiza cada año la Diputación de Málaga. La actividad se incluye dentro del programa de actividad físico-deportiva para mayores, con el que el ente malagueño persigue promover hábitos saludables entre los ciudadanos de la tercera edad. Gracias a él, los mayores hacen deporte al menos tres veces por semana. La jornada de convivencia tendrá como escenarios el Estadio Municipal Francisco Muñoz Pérez, el Campo de Fútbol San Fernando y el Polideportivo de La Lobilla. Los participantes jugarán al badminton, hockey y golf, entre otros. También habrá sesión de baile colectiva y juegos. Evitar el sedentarismo practicando deporte es el objetivo de esta actividad que además favorece la autoestima y les mantiene 100% activos.